Por donde empezar, como realice, tu tan lejano amor, lo único que merece, es que ya no sé quién soy, de donde le voy y voy, desde que entre ti, en ti me perdí. Que nunca desestás, solo tú y nadie más, que me duele al pensar, que nunca en Dios te das, que me lleva a moverte. ¡No es de él! ¡No es de él! Que nunca en mí, de la gole, eres tú, yo voy a개 salir, de donde le voy. Y voy al pensarlo en esta soberanidad, del amor de ti, el Señor eres tú.